Muy buenas a todos y bienvenidos a esta parte que creo que es la final, vamos a abrir estos fuegos artificiales. Ahí están todos de una. ¿Qué tengo que hacer? ¿Saltar y engancharme? Vale, sí. Genial, pero fu. Scooper, ¿has venido aquí buscando venganza para recuperar el Ladronius Mapachibus? Ese era mi plan original, pero ahora estoy más interesado en poner fin a tu negocio de extorsiones con avalanchas. Además te da que en tierra bajo la nieve unas cuantas aldeas insignificantes. Eres un ladrón igual que yo. Eso es una verdad, Medias. Soy un ladrón descendiente de un linaje de maestros del robo, mientras que tú, tú eres un pirotécnico frustrado que se ha convertido en pirómano asesino. Crío e insolente, pagarás con creces tu falta de respeto. Aunque para honrar a tus ancestros, haré que mueras en medio de mi nuevo y bello espectáculo de fuegos artificiales, Pirofú. ¡Pirofú! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fallaste! Y si, tirame para atrás. Te va a dar igual. Te los voy a esquivar todos. ¡Pero vaya, Pirofú! ¡Pero vaya, Pirofú! ¡Pero vaya, Pirofú! ¡Ajá! Si, me da igual. Tírame de nuevo todas las veces que quieras para atrás, no vas a poder derrotarme. Toma, toma Esto sí que es Kung Fu de verdad, nene Mira Uy, como no me la he tragado Y la veía venir Toma Toma Derrota Tu habilidad con ese bastón no tiene igual Sly, he analizado el metal empleado en ese sofisticado vehículo armado Y resulta que solo se puede encontrar en un sitio El volcán Krakarov, en Rusia Seguro que allí encontraremos al quinto miembro de los cinco malvados Así que agarra lo que viniste a recoger y vámonos de aquí Al recuperar la sección del latrónius mapachibus del rey panda Tuve la oportunidad de conocer a mi habilidoso antepasado Auto Van Cooper Auto que no era conocido por su agilidad Empleaba vehículos para realizar sus robos Estaba seguro de que con sus diseños Murray podría hacer mejorar bastante nuestra furgoneta La inspectora Fox, frustrada una vez más por no haberme atrapado Metió en la cárcel al rey panda Esto supuso el fin de sus servicios de protección contra avalanchas Y puso a salvo las aldeas de montaña de toda China Mis chicos y yo descansamos un poco y nos fuimos de compras a Hong Kong Después volvimos a casa a planear la siguiente operación Genial chicos y este capítulo se llama Fuego en el cielo Y bueno O sea si, el último malo chicos El último que nos queda se llama Clockware Madre mía Digo es un búho de metal o que coño es Bueno da igual Está en Rusia Eso es lo que importa Así que nada Espero que os haya gustado Me voy despidiendo Un saludo a todos Hasta la próxima Que nos vemos En el siguiente capítulo Que nos iremos a Rusia A ver que pasa con este último malo Así que nada Hasta luego chicos A ver que pasa con este último malo A ver que pasa con este último malo